subimos la música, estamos buscando a ver palmas arriba, a la palma subimos la música por favor subimos la música vamos a ver subimos la palma arriba cha eh, eh, eh vale, vale lleva un poquito de retorne ahora sí arriba a la palma y arriba la palma lleva la plata ¡Adiós, garito! Si no supieras, con un igual no te extrañé Yo necesito tu valor, como compañía, para la organización, es telepatía ¡Adiós, garito! ¿No escucho nada? O será otra cosa, vida mía, es telepatía ¡Qué grande! Porque nos amamos Toda la vida ¡Algo a la vida! ¿Qué haces, abandita? ¿Cómo estás? Quererme a Me arrepiento Sabiendo que No puedo Querer Sejar Hasta el más allá Sabiendo que Solo muerto Es como querer ¿Qué haces, abandita? ¿Qué haces, abandita? ¿Qué oír Todo es el dueño Ya No la molestaré No me puede querer Y yo me voy Él ya tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo No le doy Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mañana A ver Otra vez En mis brazos Sué Cuando la conocí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si mañana La veré Otra vez En mis brazos Solo sé Solo sé Que forman Arriba Sabandita Es arriba Arriba Cuando la conocí Las palmas Colmo Arriba Todos por ruta Arriba 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 Cuando te echaste Todo adelante Dale Para acá Arriba Arriba Quisiera amarte Como te mereces Quisiera darte Un burro ¿Ah? Para hacer nada De esas Muy distante De mí Pues el tiempo Te acercará A un recuerdo Quisiera amarte Todo hay un momento Alimentarte Con mis sentimientos Pero ella está ¡Lleído! 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 En mis noches En mis días En lo profundo Del viento Va Fantasma Que habida En mi cuarto Revolve Todos Mis sentimientos Fantasma Que te rompa En el corazón Fantasma Que habida En mi cama Fantasma Que al fin Me domina Fantasma Que viera Morirse Como su amor Morió Vamos arriba Muchas gracias Palma 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 Arriba Para baile Saludito Para baile Mi casa tú Adiós Amén Vale Buen gusto Amén Si los malos Pobre Acaricia Seudo Sería Feliz Y si No Pobre Pensara La mía Podría Morir Sin Repartarse Tu Delora Y Con Persión Mi Mirante Deía Se Asustará Sin Por Por Paz De Amor No No El Día Valor Sin tus Parandras Y los Ejos No Serían Daños Oír Y si Con Sos Todo Iluminas El Mar Daría Pasos En Cuarto Hacia Atrás ¿Qué Te Mi Tú A ver No Escucha Un Carajo Mar Mi Vida Tú Mis Sueños Tú Mi Despertar Mi Anoche En El Mío Mi Mañana Tú Mi Mundo Tú ¡No escucha un carajo! ¡Fuerte más fuerte! ¡No escucha un polvo! ¡Arriba! ¡Lo quiero escuchar algo! ¡Dale! ¡Qué difícil! ¡El pito! ¡Ojalá vos pito! ¡Qué más de esto vos tienes pito! ¡Vale! Me debes contar si tú no estás junto a mí La distancia no ha podido este amor oral Día a día va creciendo más ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé ¿Cómo no es creyente y no sufrir? Sí, 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 sí Los momentos que vivimos No puedo olvidar Las cosas tuyas nunca más ¡Arriba! ¡Arriba! Lluya de amor En mis noches saturados estí Nunca fui tan feliz Y en tus brazos que vivimos ¡Arriba! 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 Lluya de amor En mi cuerpo por completo Ojo no casi a calor ¡No sabe por lo tanto no! ¡Triba! ¡Arriba! 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 Si tú decides regresar ¡Arriba! 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 an Vincent Variner a Rosario completo ojo, que llegó al corazón, y después te perdí. ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Palmas! Fíjate ahí conmigo, aplaude, aplaude, por favor, vean cómo está quedando, mira. ¡Vamos, barbita! Acá cuando me llevan, me pierden. ¡Ven! ¡Sí! Ni comes, ni dejas comer, te ciegas y me llegas a ver, que el amor que tú buscas en mí, yo lo encuentro en la piel de otra mujer y te gusta jugar a jugar. ¡A ver por acá! Espero que la mire, yo a... ¡Hola, Joaquín, grande! ¡Sí, mira! ¡A ver por acá! ¡Que yo me armaste a tus pies y eso no, no ha volvido! ¡Así conmigo, dale! ¡A ver por acá! ¡Y más de menos, a ver el plazo para el muchacho verde! En lo que sea, por conseguir lo que deseas Te equivocas cuando te provocas Tú quieres que era y yo vas Me lo estás poniendo, si es difícil Y vas de menos, amas, arriba, las palmas, arriba A ti te gusta ser libre La mañana lo serás, arriba, que vive Siempre, siempre, siempre con tus impaciencias Me estás poniendo loco, me lo haces tan mal Otra vez el gorito Ahora yo voy a bailar con Raquel Que ella se va a agachar, arriba Vaya papá, buena cuerda A vos que estás llamando, nos sigue Pero no me lo sé, me dice todo está bien Opa, bendita, bendita Pero no me voy a mover, me voy a mover ¿Lo conocen y no? Lo van a cantar. Los que tienen de 30 para arriba, ¿verdad? Los chiquitos. Están esperando la destaca, me voy. ¡Voy! 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 Dice que no te quiero, porque dejé de mirarte, pero la verdad no es esa, ya me cansé de aguantarte. Tú dices que soy payaso, porque siempre estoy riendo, pero cuando te la suelta, el circo lo llevó reto. ¡Voy! 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 Dice que no te quito, porque no te quito verdadero. ¡Voy! 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 El payaso de tu amor De tu amor Siempre me estás reprochando Que yo no te acabo en serio Que no te hago el amor El payaso de tu amor De tu amor Pero mía, pero mía, pero mía Tú no me trabas sola, abuela, no ¡Ale, Lopas! ¡Lopas, Lopas, 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 Lidia! ¡Ale! ¡Eso! ¡Hey! ¡Ale, oiga, conmigo! ¿Dónde vas? ¡Ya has pulsado! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Otra vez el color dice! ¡Soy el payaso de tu amor! ¡Ahí va! ¡Qué lindo amor! Siempre me estás reprochando Quiero escuchar el color ¡Otra vez, por favor! ¡Soy el payaso de tu amor! ¡Qué lindo amor! ¡Tú dices que no te quiero! ¡Porque de mi delirante me roba tu amor! ¡A ver que se iba a hacer este cosito allá! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Chiquitito! ¡Cómo conseguían la colita! ¡Papá! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Mirá la colita que huele! ¡Se hace un momentito de abajo! ¡Un momentito! ¡Un momentito chiquito! ¡Un momentito! ¡Vamos! ¡Es que se hace un momentito de abajo! ¿Y vos? ¿Cómo estás vos? ¡Arriba los monitos de rey! ¡Arriba! ¡Falariza Mariano! ¡Falariza Mariano! ¡Falariza Mariano! ¡Falariza todo el mundo a la frente allá! ¡Eh! ¡Va y baja! ¡Va y baja! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Otra vez! 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 Gracias.